¡Hola! 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 ¡Te ves increíble! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Ruby Sinclair! ¡Y soy la diva del baile! ¡Sorpresa! ¡Estoy fascinado! ¿Hace cuánto haces? Ruby existe desde hace dos años. Todavía soy solo una drag queen bebé, pero llevo más de 20 años bailando y muero de ganas por bailar hoy frente a todos ustedes. ¡Maravilloso! ¿Viniste con alguien? Sí, vine con mi novio. Tu novio ya está llorando. Es mi seguidor número uno. Buena suerte, Ruby. ¡Gracias! ¡Oh, Mحمite! ¡Eso es así se hace! Qué genial. ¡Qué genial! Eso es... ¡Así se hace! ¡Ah, le ves ahí! ¡Te Asante! ¡mescock! ¡Sí, Es... ix messages... ¡Ah, bien, sí, está, 떡s! Baila realmente bien. ¡Mírala! ¡Qué buen final! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Dios mío! ¡Ruby! ¡Estuviste realmente maravillosa! Bruno, tú eres el experto. ¿Qué opinas? Seguro se va a parar. Tu técnica latina, tus posiciones, tus movimientos fueron geniales. No tengo palabras. Estuviste excelente. Parece que Bruno quedó realmente maravillado. Le encantó. Eres una reina del baile fantástica. ¡Te amamos! Gracias. Fue algo bellísimo. Fue original. Y fue sexy. Soy su nuevo admirador. Lo probaré. Pruébalo. Él critica a todos de pie. Quiero ver cómo se siente. Eres una persona absolutamente increíble. Te adueñaste del escenario sin dudarlo. Me encantó. ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos! Te diré lo que pienso. Estuviste absolutamente sensacional. Si pasaras a la siguiente ronda, me pregunto si podrías hacer un dueto con Bruno. No, ni lo sueñes. ¿Por qué? Porque no estoy a su altura. Fue increíble. Te diré algo, Ruby. En un espectáculo como este, solemos decir que tienes tres minutos para causar una buena impresión y tú lo lograste. El público quedó fascinado. Fue absolutamente brillante. Para mí es un sí. Es un sí de mi parte. Voy a decir que sí. Para mí también es un sí. El novio no para de llorar. Eso es. Así se celebran los cuatro síes. Dios mío. Bien hecho, Ruby. El novio no para de llorar.